Quiero estar de nuevo junto a ti Hacerte el amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para vibrar en tu piel ¡Eso es! ¡Hacer! Y para todo Chile, somos Generación Tropical ¡Ripo pues! Pienso en tu piel, mi amor Hoy estoy lejos de ti Mi mente te recuerda En aquel hotel con tu cuerpo vibra Y esto va con todo el corazón Para ti, mi amor ¡Opa! Pienso en tu piel, mi amor Hoy estoy lejos de ti Mi mente te recuerda En aquel hotel con tu cuerpo vibra ¡Eso es! ¡Así! Y muy chiquita, muy chiquita ¡Muy bien! Quiero estar de nuevo junto a ti Y hacerte el amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para vibrar en tu piel Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva Y un saludo muy especial Para toda la tercera región Mueva, mueva, mueva Y para ti con mi amor Y para ti con mi amor querido Pienso en tu piel, mi amor Hoy estoy lejos de ti Mi mente te recuerda En aquel hotel donde tu cuerpo vibra Quiero estar de nuevo junto a ti Y hacerte el amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para vibrar en tu piel Quiero estar de nuevo junto a ti Y hacerte el amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para vibrar en tu piel Quiero estar de nuevo junto a ti